Música Amar, sentí en el mar, tanto amor Y nada más que tú, mi amor Por ti me lloré, pero nací también Lo que tú vas a decir, por tenerte aquí Yo sé que te espruño es mejor Sufrendo, pegué, mío Ya nada será igual, lo tengo que aceptar Ya, ya, la fue a mí para este adiós Aléjate, no puedo más Ya no hay manera de volver en tiempo atrás Obrídate de mí Te hem de seguir Y solas con mi soledad Aléjate, ya, dime adiós Y me les digna ya, y si crees sin tu calor Y jamás entendré Que fue lo que pasó Sin nada puedo hacer aléjate No voy a arrepentirme de la nieve 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 Y te hem de seguir Y te hem de seguir Y solas con mi soledad Aléjate, ya, dime adiós Y me les digna ya, se crees sin tu calor Y jamás entenderé Que fue lo que pasó Sin nada puedo hacer aléjate Aléjate, no puedo más Ya no hay manera de volver en tiempo atrás Aléjate, ya, dime adiós Y me les digna ya, se crees sin tu calor Y jamás entendré Y fue lo que pasó Sin nada puedo hacer aléjate Aléjate, ya, dime adiós Aléjate, ya, dime adiós